¿Os gusta la Fórmula 1? Este libro, escrito por mí, la década mágica, que fueron aquellos diez años en los que Prost y Sena mantuvieron una lucha épica, este libro, como digo, tiene toda la historia del automovilismo deportivo desde los últimos años del siglo XIX, con las carreras organizadas por Renault hasta 1994 con la trágica muerte de Ayrton Sena, en la que yo dejé de ir a los circuitos, por tanto, el libro se queda ahí, pero tiene un montón de fotografías por todo el libro, mucha información, mis contactos con pilotos famosos, con Fangio, con Sena, con Prost, con Mansell, con Piqué. Este libro, como digo, lo estoy vendiendo por 18 euros, pero ahora, por ser Navidad, si tenéis, si os interesa a vosotros personalmente o tenéis amigos que pueden tener interés, este sería un magnífico regalo, recordadlo, la década mágica. Bueno, pues de 18 euros lo vamos a dejar en 15 euros, en 15 euros lo podéis pagar por PayPal, a mí me hacéis un favor y al mismo tiempo vais a saber mucho más acerca del automovilismo deportivo a través de la Fórmula 1. Ya digo, aquí están las carreras épicas de Fangio, de Nubolari, de Aquile Barzi, de Carachola, del propio Sena, en fin, lo mismo y de cerca está reflejado en este libro y como digo, sería un buen regalo de Navidad, a mí me haríais un favor, porque estos vídeos y todo este trabajo que hacemos de divulgación por la seguridad vial y por el deporte cuestan dinero y no nos ayuda nadie ni nos sufraga nadie. Así que, por favor, si podéis comprarlo, lo podéis pagar por PayPal, sí creo que se dice así, es una cosa nueva que a mí os sorprende mucho y ya digo, de 18 euros, lo deje, se queda en 15, eso sí, tenéis que pagar los gastos de envío porque es la única manera de que os lleve seguro. Gracias. 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 Gracias.